abriendo el juego. Todo el mundo está empapado y dándole seguimiento muy de cerca a lo que está pasando con tantos dominicanos que hay alrededor del béisbol de grandes ligas, son treinta equipos, hay partidos que fueron celebrados en la costa del Pacífico, pero para eso, tenemos al señor Víctor Báez, que tiene un resumen pormenorizado de la actuación de los criollos en el béisbol de liga mayor. Buenos días. Buen día, buen día, Alex, Melvin, Orlando, a la audiencia que arranca las mañanas con nosotros. Yo te apone hoy. Ahí hasta aquí en la rotonda. Parecía Viernes Santo. No, pero que yo a la hora, a la hora que yo llego aquí, yo no encuentro tapones en la rotonda, pero hoy había. En mi trayecto parecía Viernes Santo. Ah, pero mira que bien. Cambiamos entonces, parece que la ruta. Parece que yo no le di un toque dulce a mis mañanas con las irresistibles French Toast Tix de Wendy's. Deliciosas tostadas francesas, crujientes por fuera y suaves por dentro, servidas con un rico sirop. Disponibles de lunes a viernes de siete a diez y media de la mañana, sábados y domingos de siete a once de la mañana. El desayuno perfecto para tener un buen día solo en Wendy's. ¿Y cuáles fueron esos dominicanos que se destacaron, que tuvieron un buen día ayer? Bueno, hubo uno que dio un cuadrangular de cuatrocientos cuarenta y cuatro pies, y ese fue O'Neal Cruz en la victoria de Polskins y los Piratas de Pittsburgh. Se fue de cuatro uno, tiene su promedio en dos sesenta y nueve, cuadrangular número diecinueve, fue un combatazo solitario. En la victoria de los medias rojas, Rafael Devers se fue de cinco tres, lo necesitaba porque estaba en un eslop grandísimo, subió su promedio de dos ochenta y uno, anotó un par de carreras. Jesús Sánchez le dio un doble a Polskins, se fue de cuatro dos, anotó un par de carreras, y Otto López en ese juego se fue de cuatro dos, con una remolcada, y Cristian Pache de uno a uno, con un doble y una remolcada ante los Piratas. Jason Domínguez, señores, después que dije, donde dije que dije, dije Diego. Y son Domínguez debutó ayer, se fue de cuatro uno, anotó una carrera y se robó su primera base de la temporada. Desde el montículo, el mejor lanzador fue Christopher Sánchez, aunque salió sin decisión. Seis entradas en blanco, cuatro hits, un boleto, cuatro ponches, pero su compatriota Carlos Esteves, compatriota y compañero taurino, Carlos Esteves, desperdició el salvamento, aunque terminó después llevándose la victoria, Carlos Esteves. Brian Bello sí ganó, cinco entradas y un tercio, tres hits, dos carreras, cinco boletos, pero pochó cinco, ahora tiene marca de trece y siete, cuatro punto setenta de efectividad. Y Emanuel Clase tiró una entrada en blanco con dos ponches, aunque permite un hit, pero se apuntó su salvamento número cuarenta y tres. Esos fueron los dominicanos que tuvieron un buen día en la jornada de este lunes en las grandes ligas. Saludamos al señor Melvin José Bejaná. Buenos días muchachos, buenos días al público de Abriendo el Juego, siempre un honor asumir este compromiso con ustedes. Bueno, ya terminó la serie del rey en México y los diablos rojos se coronaron campeones. Ayer, pues, lograron esa victoria para conseguir su título número diecisiete, no ganaban el evento desde el dos mil catorce, y ahí le ganaron partido cuatro por uno a los sultanes de Monterrey, equipo al que barrieron, y qué gran historia la de estos diablos rojos. Primero, la clase de equipo que construyeron, con mucho material dominicano y conocido. Dominicano porque ahí pasó Robinson Canó, que tuvo una gran temporada regular en la post temporada, no batió igual que en la fase preliminar, pero siguió siendo un jugador de mucha importancia para ese equipo. Por ahí pasó también José Marmolejos, que fue el más valioso de esta gran final. Tuvo una post temporada impresionante. Tengo los números de Marmolejos en México en la post temporada. Veinte partidos, tres cincuenta y tres de promedio, seis para la calle, veintitrés empujadas y un OPS de mil veintidós. El jugador quizás más importante de todo el playoff para los diablos rojos del México. Por ahí también pudimos ver Aristides Aquino. Brevemente vimos a Lewin Díaz antes de que se fuera a Corea. Otros peloteros dominicanos que quizás ustedes me pueden refrescar también estaban ahí. Bueno, no había dominicanos más, más dominicanos destacados, pero Brooks Hall, que es un jugador que viene, viene por tercera temporada, tiró un juegazo anoche, otro juego por el campeonato, siete entradas en blanco, en las que ponchó a siete y solamente le permitió dos imparables. Pero para Cano, esto es, yo creo que algo valiosísimo en este punto de su carrera, el irse a México y no solamente tener una temporada destacada, sino ganar el campeonato. Yo creo que eso significa mucho. Y es otro trofeo más que se suma colectivamente para Robinson Cano, porque aquí él ganó con las Estrellas Orientales. Él estuvo en el equipo que ganó, aunque no participó en la final, un tema ahí con con su disposición, pero él fue parte de ese equipo, siempre estuvo por ahí, aunque no podía jugar. Ha ganado Serie del Caribe también, representando a República Dominicana con otro equipo que no es Estrellas Orientales. Ha sido campeón en el béisbol de grandes ligas. Ha sido campeón en el clásico mundial de béisbol y ahora entonces gana la Serie del Rey. A los grandes, la grandeza los persigue. A Robinson Cano, él va a México. Algunos creían que iba como desahuciado para allá, para el béisbol mexicano, porque es la percepción que tienen algunos de esa liga y están muy equivocados. Bueno, no solamente es que él va a México, es que tiene una temporada regular bateando por encima de 400 y liderando un super equipo como los Diablos Ross del México. Forma parte de un equipo que se vio 0-3 en una serie de playoff y viró y la ganó. Y entonces en una final barrida, ese equipo no ganaba desde el 2014 y Cano es parte de ese nuevo éxito, de ese conjunto que además de los peloteros de invierno, Trevor Bauer está ahí, también ese equipo estuvo ahí. Ahí quería yo tocar eso. Otro nombre más grande que estuvo en esa organización de Diablos Rojos. Mira, antes de lo de Bauer, para continuar con lo de Cano, hay que recordar que esa historia de Cano comenzó como si fuese un cuento de hadas porque ustedes recuerdan que los Yankees fueron a competir con los Diablos Rojos un par de juegos en la pretemporada y Robinson Cano se los echó en un bolsillo. El reencuentro. Digo, eran, eso tenían un uniforme de Yankee, pero tú sabes. Bueno, bueno, pero igual lo que representa para el pelotero es volver a enfrentarse. Para la liga representó mucho. Claro. Y para él reencontrarse con el equipo en una etapa en su carrera en la que todo el mundo, como tú destacabas, entendía que ya estaba en la postrimería, desahuciado básicamente, que no se sabía lo que él iba a hacer en México. Señores, Robinson Cano tuvo una serie impresionante ante los Yankees. Mira, la temporada de México fue formidable. El hecho de que los Diablos Rojos construyeran un equipo campeón desde el día uno y que lograran el campeonato, porque no siempre uno puede construir una maquinaria y ganar, porque la pelota no es así. Pero, y ustedes recuerdan cuando se anunció que se iba a expandir el roster de importados a 20. Era una locura eso. Los propios jugadores mexicanos gritaron muchísimo porque le quita plazas al jugador norteamericano, al mexicano. A mí me dijo Ramón Hernández, yo tuve que trabajar extra este año porque al expandirse el abanico de importados, yo tenía más reto de producir o si no me mandaban para mi casa. Pero tú sabes lo que sucedió con eso, es que elevó la calidad del torneo. Por supuesto. Porque fíjate cómo tú pudías tener, en esos Diablos Rojos, tú tenías esas dos figuras que fueron reconocidas la semana pasada, como Cano y Bauer, entre otros, ¿verdad? Pero probablemente tú no ibas a tener tanto talento importado. Fíjense, señores, la historia de ayer a la encarnación. ¿Cuáles son las probabilidades o cuántas veces ha sucedido que un jugador, en este caso joven, que no es común, se vaya a México y regrese después a Grandes Ligas? Eso casi no pasa. Cuando cuando un jugador norteamericano o dominicano, no importa la nacionalidad, se va a México y hace como su sentencia a muerte para volver a Grandes Ligas. Sin embargo, Gerard la encarnación construyó una historia ahí y también los scouts de los equipos saben que el nivel subió este año. Eso también me. No, y que Gerard ha estado mostrando esa calidad también en Estados Unidos después que regresó. Pero que llamó mucho la atención, el caso de él fue como extraño, porque era un tipo que fue prospecto, que no lo firma nadie, lo dejan libre, se va a México, que ya tú decías ya, se quedó en México. Ahora, esta gente van a tener que entregar al menos cincuenta y cinco anillos. Para jugadores solamente, porque por ahí pasó muchísima gente. Yo me puse a buscar otros dominicanos que pasaron o peloteros reconocidos en la liga dominicana y por ejemplo, Jerry Familia estuvo ahí en un momento relevando y parece que por cuestiones de salud no pudo terminar. Pero ese es un nombre que es conocido, que es dominicano, que estuvo ahí también con el equipo. Veo a Dani Salazar, que hizo un par de presentaciones también y buscando otros nombres, me encuentro, tú mencionaste a Brook Hall hace un ratito, pero Steve Moyers también fue parte de ese equipo. Correctamente. Y Moyers y Brook Hall van a integrar la rotación del Licey. Fueron parte de los Diablos Rojos en el caso de Moyers. Él salió de la organización, se fue a los aceleros de Monclova a recibir oportunidad, lo hizo mejor de ese lado que en los Diablos Rojos. Totalmente. Pero fue parte también de este equipo, donde tú te encuentras con otros peloteros conocidos como Ronald Bolaños, que vino aquí con los Toros del Este. Tú te encuentras también aquí a Daniel Ponce de León, que en Grandes Ligas tiró con los Cardenales de San Luis, Jimmy Giacaboni, ese vino aquí en el invierno. Con los Toros. Con los Toros. No vuelve. Ustedes no lo anunciaron. No se des enfoque. Me confundí. Ustedes no lo anunciaron. Enfóquese en eso, señor. Bueno, pero en eso que me estoy enfocando. Veo aquí Jimmy Giacaboni, ese tipo vino aquí, Ronnie Williams, vino con las aiglas ibaeñas, también era parte de ese equipo. Y si sigo buscando, me voy a encontrar hasta peloteros japoneses, porque veo aquí un Tomohiro Anraku. Se tiene que ser japonés obligado con ese nombre. Entonces, ese equipo tenía de todos, señor. Ahora que de esperar, porque yo sé que todo el mundo está esperando, valga la redundancia, que va a decidir Trevor Bauer. Si va a querer quedarse por allá, por México, si va a querer probar invierno aquí en la pelota dominicana, donde yo me imagino que ya a esta altura del juego todos los equipos, porque yo sé, yo lo había dicho aquí, en un momento, cuatro equipos le habían hecho algún tipo de acercamiento. Señores. Cuatro. Por lo menos, pero yo creo que todos lo han hecho en algún momento. Yo creo que primero, él estableció claro lo que él pretende hacer. Él pretendía esperar la temporada, sentarse con su agente y pensar si van a jugar invierno, pero él está claro que si va a jugar invierno es en esta liga. Lo que no se sabe es cuál equipo, porque tengo entendido, tenemos entendido que varios equipos se le han acercado a Trevor Bauer, pero él le ha dado la misma respuesta. Ahora, regresando a tu comentario sobre el nivel que ha presentado a la liga mexicana, yo creo que este año esa liga envió un mensaje contundente de que ya no se debe marginar esa liga, como la han marginado históricamente, de que el pelotero está desahuciado y viaja para allá. Regularmente. Que no es una liguita de softball. Correcto. Y sigue siendo una liga donde se permiten muchos cuadrangulares, donde es una liga muy ofensiva, pero la liga internacional de triple A siempre ha sido así, de mucha ofensiva. Ahora, esos jugadores como Mel Rojas Jr., que todavía tienen un alto nivel de rendimiento, Jamaica Navarro, por ejemplo, Soylo Almonte, esos jugadores van a estar integrando este tipo de liga. Entonces yo creo que es momento de uno tenerle quizás el ojo a visor a que esa liga elevó su nivel ya definitivamente. Lo que sí esa liga tiene que cuidar es el escándalo este de todos los años, que hay uno o dos equipos que tienen problemas con los pagos. Eso sale en internet, eso son noticias que corren por ahí, eso no se le está inventando uno, y esa es la única parte que yo digo que esa liga tiene que mejorar con ciertos equipos, pero el nivel, esa liga es buenísima. En instalaciones, esa liga es buenísima. Ese estadio de los Diablos Rojos del México, que yo tuve la oportunidad de visitarlo en el 2021, óyeme, ese parque de pelota es casi un play de grandes ligas. Por donde quiera que tú lo veas. Tengo entendido que todos los equipos menos uno, no recuerdo cuál, tienen estadios nuevos de menos de diez años. Pero en esa liga es diferente, yo creo que tú te refieres a la liga de invierno. Eso es real, te lo digo porque el estadio de Pericos de Puebla, que también tuve la oportunidad de ir, no es nuevo, pero es un estadio digamos que coqueto. ¿Cómo que le dicen a la cosa chiquita? Sí, coqueto, a la casita chiquita, a los apartamenticos, que son pequeños, pero son bonitos. Ese es un estadio así. Y el de León es de Yucatán también, pero ahí hay proyectos para seguir mejorando las infraestructuras y esos estadios, pese a que no son tan nuevos o los que no son tan nuevos en México, tienen un cuidado también de primera porque esa gente a su béisbol le da muchísima importancia. Eso sí, hay anuncios, mi hermano, donde quiera que tú mire. Eso, eso, un elemento antes de la pausa, un elemento que la gente tiene que tener en cuenta. Cuando uno habla de México, hay que saber que México es un mercado tan grande como el que más, señores. México es uno de los países más grandes de Latinoamérica, de habla hispana. Estoy hablando de grandes potencias como Brasil. Déjame dejarle una pregunta en el aire antes de ir a la pausa. Basado en el éxito de la liga mexicana, yo no creo que se tenga que ser tan extremista, ¿verdad? De llevar a 20, pero ustedes ven factible que Lidón expande un poquito su nivel de cuota de importados a 12 o 15, algo así. Piénsenlo, pero me responden después de la pausa. Dale, Gizzi. En Abriendo el Juego.